Música Bueno, ante todo, muchas gracias al TEC de Monterrey por la invitación a estar aquí esta mañana y a todos ustedes por su asistencia en un tema que creo que nos preocupa tanto como es el de la cartografía del cambio evidentemente los cambios sociales en múltiples y supongo que quienes estamos en la mesa únicamente vamos a poder tratar de uno, cada uno de ellos yo voy a tratar sobre todo de un cambio que creo que se ha producido y se está produciendo y que va a tener un gran futuro y es el siguiente cuando yo estudiaba la carrera en la Universidad de Valencia y se hablaba de que había que cambiar el mundo de que había que transformar el mundo todos pensaban que había que transformar el mundo por medio de la política se entendía siempre, yo creo un poco en la línea de Hegel que hay una distinción radical entre lo que es el mundo político el mundo del Estado, el mundo de los partidos políticos y lo que es el mundo de la sociedad civil y yo creo que se entendía siguiendo a Hegel que la sociedad civil es ese terreno en que la gente persigue sus intereses egoístas busca su propio bien pero es incapaz de justicia y es incapaz de lo universal por eso entendían o se entendía en general que para cambiar el mundo había que entrar en política en un partido político relacionarse con el Estado porque el Estado es el que sí que era capaz de justicia el Estado es el que sí que era capaz de lo universal yo creo que esa dicotomía la vivimos los de la generación del 68 que es la mía y sin embargo paulatinamente desde los años 70 del siglo XX las cosas han ido cambiando y existe la convicción que yo quisiera destacar esta mañana de que los cambios y la transformación de la sociedad hacia mejor o la hace la sociedad civil o no se hará los cambios o los hace la ciudadanía o no se hará aquella idea de que solo la política es la que puede cambiar creo que ha quedado disminuida y ha cambiado hacia los ciudadanos son los que tienen que ser los protagonistas de su propia vida los protagonistas de sus propios cambios ¿por qué se ha llegado a esta convicción? la verdad es que en el terreno filosófico que es en el que yo me muevo una gran cantidad de autores progresistas han entrado en esta línea entendiendo que justamente la línea del progreso la línea de la transformación es la apuesta por la sociedad civil y es la apuesta por los ciudadanos por eso creo que hay que hacer como se hacía en aquellos tiempos esos famosos rótulos que hacíamos tal cosa se hará o no se hará el siglo XXI será el de los ciudadanos o no será pero entonces nos encontramos con un problema y es que el dano no nace sino que se hace creo que en los últimos tiempos esta expresión está cobrando está cobrando un gran arraigo el ciudadano no nace sino que el ciudadano se hace y como se hacen los ciudadanos mexicanos como se hacen los ciudadanos españoles creo que una de las grandes cuestiones que estamos intentando debatir e intentando sacar a la luz es el de cuáles son los valores de la ciudadanía unos valores que yo quisiera destacar desde el comienzo que pueden ser los de una ciudadanía nacional y los de una ciudadanía cosmopolita desde los tiempos del estoicismo y desde la raíz cristiana hay una tradición de cosmopolitismo de ser ciudadanos del mundo a la que no se puede renunciar pero es importante recordar que no se puede ser ciudadano del mundo sin ser ciudadano de la propia comunidad política de la propia nación en un libro que yo publiqué que se titulaba alianza y contrato defendía un cosmopolitismo arraigado no el cosmopolitismo abstracto de estar solidarizándose con gentes de otros países y desinteresado del propio país sino en una primera actitud de responsabilidad hacia la propia comunidad política hacia los que son más próximos pero sin perder nunca el horizonte del mundo que al fin y al cabo es el horizonte de cualquier ser humano por eso entiendo yo que uno de los grandes cambios es el cambio hacia la ciudadanía que tiene que ser la protagonista de las transformaciones pero una ciudadanía que opte por un cosmopolitismo arraigado en su propia nación en sus propias realidades en la propia responsabilidad de lo que le rodea porque si no las cosas no estarán a altura de lo que se merecen los seres humanos esa ciudadanía tiene que dotarse de unos valores no es el momento ahora de entrar en esos valores pero yo creo que tampoco son tan difíciles de recordar creo que son valores de libertad libertad entendida como autonomía son valores de igualdad esa radicalmente injusta la desigualdad que hay entre los seres humanos entre los distintos países y dentro de cada país reducir las desigualdades es una de las claves de nuestro tiempo y por eso muchos autores dicen que la igualdad es la virtud soberana otro valor sería sin duda la solidaridad es imposible que todos seamos autónomos y se reduzcan las desigualdades sin una solidaridad vivida en profundidad es fundamental no solo la tolerancia sino el respeto a quienes tienen una cultura diferente de la propia el respeto a otras culturas el respeto activo de yo no comparto esa cultura pero estoy dispuesto a respetarla y por último diría que el diálogo el resolver los problemas no mediante la violencia sino mediante el diálogo entiendo que ciudadanos son aquellos que se dotan de esa fuerza que da el deseo de ser libres pero con los conciudadanos con los otros en el seno de la ciudad desde la solidaridad el diálogo y el respeto creo que si ciudadanos así hechos son los protagonistas del mundo la transformación hacia mejor está asegurada y en este orden de cosas yo quisiera llamar a esos valores una expresión que me parece importante y creo que es que constituyen el capital ético de las naciones me van a permitir que vaya un poco por eslóganes el primero la transformación del mundo la harán los ciudadanos o no se hará la segunda los ciudadanos tienen que ser cosmopolitas arraigados se tienen que dotar de esos valores que encarnen en la vida social y esos valores componen lo que yo he llamado en ocasiones el capital ético de los países ustedes saben que capital es un activo producido productivo duradero que no se agota con un solo uso el capital se produce los valores se asumen se aprenden en la familia en la escuela en la sociedad es productivo porque produce riqueza y además es duradero porque no se agota con un solo uso según informes del Banco Mundial los países para desarrollarse necesitan un capital físico un capital financiero un capital humano los famosos recursos humanos lo más importante de un pueblo son sus recursos humanos el capital social la articulación las redes sociales las instituciones a las que las gentes se adhieren porque se fían de ellas el capital de la confianza los ciudadanos confían en los políticos los médicos los pacientes confían en los médicos los alumnos confían en los profesores ese capital de confianza que es fundamental para un pueblo y yo añado a todos esos capitales que creo que efectivamente son centrales el capital ético de los valores que comparte un pueblo ese capital ético obviamente es el de cada una de las naciones y yo aconsejaría que todos nuestros pueblos que son saciudades plurales trataran de ver en algún momento de su historia cuáles son aquellos valores que prefieren cuáles son los valores por los que están dispuestos a tomar sus decisiones en la vida creo que los pueblos se caracterizan por los valores que eligen es importante por qué valores elige un pueblo y creo que los pueblos tendrían que ponerse de acuerdo en cuáles son los valores por los que quieren elegir y por lo tanto cuáles son los que quieren transmitir en la educación y en la vida cotidiana obviamente la educación es de dos tipos todos lo saben formal e informal estamos en una universidad en la universidad se da una educación formal y creo que es importante en esas en las universidades en los colegios educar en la ciudadanía educar en los valores de la ciudadanía para hacer una auténtica transformación social pero también es verdad que la sociedad tiene que formar a las gentes y por eso los medios de comunicación son fundamentales para formar son fundamentales las conductas de los hombres representativos de los hombres más visibles de los políticos de la gente de la jet set porque todo eso va formando a la ciudadanía y posibilitándolo creo que efectivamente hay que hacerse desde la educación formal e informal creo que es importante hacer una reflexión en voz alta en los países sobre cuáles son los valores que nos interesan cuáles son los valores que nos importan y creo que es importante con todos esos valores ir articulando ese capital ético que creo que nos puede ayudar a cambiar el mundo en sociedades plurales en sociedades multiculturales creo que esa opción por un capital ético conjunto es central y es fundamental y yo por ir acabando porque no quisiera que me pasaran el papel de que te queda poco tiempo sino que quisiera ir acabando creo que ese capital ético que se tiene que ir traduciendo tendría por lo menos dos polos centrales en los que creo que todos podríamos estar de acuerdo mexicanos, españoles y muchas gentes más uno de esos polos es la afirmación kantiana la afirmación que hace Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de que en el mundo en el que vivimos hay cosas que sirven para otros fines hay cosas que son instrumentos para otras fines hay cosas que valen para otras cosas y entonces su valor no está en ellas mismas sino en aquello para lo que valen y sin embargo hay seres que valen en sí mismos que no pueden ser instrumentalizados que no pueden ser dañados porque tienen dignidad y no tienen precio aquello que se puede intercambiar por un equivalente tiene precio y uno puede cambiar manzanas por limones por dinero todo se puede intercambiar cuando es un equivalente pero hay seres que no tienen equivalente porque no tienen precio sino que tienen edad y esos serían los seres humanos creo que un auténtico cambio en estos escenarios es conseguir por fin en el siglo XXI y conseguir por fin en este tercer milenio que todas nuestras actuaciones todas nuestras instituciones toda nuestra vida esté al servicio de aquello que tiene dignidad y que no tiene precio que esté al servicio de los seres humanos que ahora mismo están verdaderamente relegados descuidados e instrumentalizados por eso decía que una de las grandes claves de nuestro tiempo es la desigualdad radical que no respeta a aquellos seres que tienen dignidad y que no tienen precio y la otra gran clave sería que estamos destrozando la naturaleza y la naturaleza es valiosa y que nuestros cambios sean cuales fueran uno de los grandes nortes tiene que ser el desarrollo sostenible yo entiendo que el capital ético de la ciudadanía tiene dos grandes patas dos grandes orientaciones aquellos seres que tienen dignidad y que no tienen precio y aquellos seres que son valiosos como son los seres naturales como es la naturaleza que estamos explotando y a la que estamos sencillamente expoliando aquellos que nos sucedan van a encontrar una naturaleza mucho peor que la que hemos recibido y no es responsable no es cuestión de verdaderos ciudadanos el no mantener esa riqueza que hemos recibido para aquellos que nos sucedan para que esté por lo menos también como la hemos recibido y si puede ser mejor por eso yo propondría como uno de los grandes horizontes y lados del cambio el hacer que verdaderamente los protagonistas de la transformación social sean los ciudadanos articulados claro está en un trabajo común con los políticos ciudadanos que estén arraigados en su propio patria en su propio país pero sepan que tienen siempre un horizonte de ciudadanía mundial ciudadanos que se sepan dotar de unos valores que merecen la pena más que otros porque a lo largo de la historia nos ha costado mucho de aprender que la libertad vale más que la esclavitud la igualdad vale más que la desigualdad la solidaridad vale más que el egoísmo el diálogo vale más que la violencia nos ha costado mucho de aprender que el respeto es mucho mejor que la intolerancia como para arrojarlo todo por la borda por eso yo creo que uno de los grandes vectores del cambio tiene que ser el fortalecer este capital ético de nuestros países que vaya dirigido a respetar a aquellos seres que tienen dignidad y que merecen un mundo muy diferente del mundo que ahora tenemos por eso creo que hay que hacer una ciudadanía económica en la que los seres humanos seamos los dueños de nuestros propios bienes que hay que hacer una ciudadanía multicultural en que seamos iguales desde el punto de vista de la cultura todo eso creo que es un proyecto de futuro que puede ser ilusionante y que merece la pena emplearse en él muchas gracias muchas gracias por cartografiar el cambio entiendo porque así me lo dijeron las fronteras voy a hablar sobre las fronteras son de muchos tipos algunos metafóricos las fronteras la ciencia la nueva frontera del presidente Kennedy o en las palabras inmortales del capitán James T. Kirk el espacio la última frontera aunque enfocamos en fronteras reales hay varias Genesí nos dice hasta ocho fronteras mineras agrarias ganaderas etc para contener este enorme tema dentro de los límites de una ponencia de 15 minutos voy a calapsar todas las categorías en nada más dos fronteras políticas y demográficas las fronteras políticas definen las unidades políticas típicamente las naciones pero también las unidades subnacionales los estados de la federación mexicana por ejemplo hasta los municipios la historia de México está llena de conflictos sobre los límites municipales y a veces los estatales también de ahí la creación de nuevos estados como aguas calientes los esfuerzos hasta ahora vanos para establecer los estados del Istmo o de la Huasteca al nivel local los límites entre pueblos y haciendas pueblos y pueblos fueron cruciales en la gestación de la revolución y la reforma agraria la reconstrucción post-revolucionaria dice Raymond Crave haciendo eco de Martí R. Gómez fue llevado a cabo tanto por cadenas de medir measuring chains como por armas de fuego estas fronteras tienen en común el hecho de ser trazadas en mapas son obras de autoridades políticas primero y cartografistas después por lo tanto son fáciles de discernir en los mapas las fronteras demográficas no son tan claras no corresponden a decisiones autoritativas políticas sino al movimiento del pueblo y de ser múltiples decisiones descentralizadas la forma más celebre es la frontera de asentamiento en donde los pioneros entran y se asentan en una tierra de nadie pero esta imagen puede ser muy engañosa la tierra de nadie puede ser en realidad tierra de poca gente o de gente que no cuenta cuando el general Julio Roca alcanzó la conquista del desierto en la Argentina de los 1880 tuvo que eliminar a los indios de la Pampa y decir el desierto conquistado no fue un desierto real proceso algo parecido tuvo lugar en Estados Unidos incluso en el Gran Chichimeca en el norte de México de la Nueva España penetraron opciones y presidios coloniales un proceso con avances y retratados como la gran rebelión de los pueblos que continuó hasta fines del siglo XIX con la llegada de los ferrocailes y las últimas campañas contra los indios bárbaros del norte vale acordarnos que Monterrey todavía fue víctima de sus ataques en los 1870 las fronteras argentinas mexicanas y estadounidenses fueron demográficas en el sentido que su avance fomentó la formación de mayores concentraciones de población misiones minas haciendas colonias etcétera en palabras en palabras del argentino Sarmiento como el triunfo de la civilización sobre el barbarie es decir el avance demográfico fue casi siempre un fenómeno de conquista y control los requisitos necesarios para la llamada civilización como procesos dinámicos tales fronteras se han visto como motores la historia más que nada por el norteamericano Frederick Jackson Turner que consideró la frontera como la encrucijada la historia norteamericana y de ahí del carácter estadounidense atrevido individualista innovador y igualitario uno podría agregar violento ingobernable y racista los críticos han hecho pedazos la tesis de Turner y no valdría la pena repetir los argumentos pro que son pocos o en contra que son muchos aunque vale notar que no obstante la verdad concreta el mito de la frontera sigue vigente inspirando no solamente las películas de Hollywood sino también el discurso político tanto progresivo como la nueva frontera de President Kennedy como conservador la belicosa retórica pseudo-vaquera de George W. Bush la contraparte latinoamericana quizás más cercana se ve en Brasil con los banderantes paulistas pero el norte de México también tiene sus mitos fronterizos por ejemplo tenemos la autoimagen de los líderes sonorenses la religión mexicana como hombres audazes innovadores representantes en palabras de Agla Camín de la frontera nómada estas dos formas de frontera política demográfica pueden coincidir o no en la segunda mitad del siglo XIX la frontera norte de México fue tanto un límite político como una frontera demográfica donde la población fue escasa y por lo tanto el control del centro la producción económica y las muestras de la civilización también faltaron y tengo varias cifras demográficas que no tengo tiempo para darles pero la lógica política exigió el fomento del asentimiento el avance en la frontera demográfica gobernar es poblar como dijo el argentino Albert discúlpeme tantas citas argentinas en este y la lógica fue aún más exigente cuando la frontera lejana y poco poblada lindaba con una potencia agresiva como los Estados Unidos por lo tanto Juárez y Díaz y sus sucesores revolucionarios se esforzaron para promover la colonización el desarrollo y el control político del norte por medio de las colonias militares con Juárez los ferrocarriles con Díaz el riego las obras públicas la educación con los revolucionarios esta política de forjar patria tuvo éxito aunque su éxito también dependió de fuerzas económicas sobre las cuales los gobiernos incluso el gobierno de la revolución tuvieron un control limitado por ejemplo la minería la inversión extranjera el comercio fronterizo crecimiento demográfico y la migración el coloso del norte era una amenaza para México para su expansión estimuló el crecimiento de la franja fronteriza que atrajo a migrantes mexicanos y así facilitó el control del gobierno mexicano y sin duda tener tres sonorenses en el palacio nacional ayudó el proceso durante la revolución hablaron de una secesión sonorense o de la pérdida de Baja California pero estas cosas nunca se empezaron de hecho las secesiones reales ocurrieron en el sur en Oaxaca y Yucatán el crecimiento sostenido de la población y la economía fronteriza a través del siglo XX ha querido decir que en México como en Estados Unidos de turna la frontera geográfica casi se cerró crecieron nuevas ciudades mejoraron las comunicaciones aumentó el control del centro si México todavía tenía fronteras demográficas a fines del siglo XX estaban en el sur por ejemplo la selva Lacandona donde miles de migrantes se asentaron en los años 70 buscando tierras oportunidades y un escape del control tradicional de los caciques chapanecos allá echaron los cimientos del movimiento zapatista de los 90 al contrario de turna no creo que el cierre de la frontera mexicana es un asunto histórico clave aun si turna tuviera razón en el caso norteamericano y como he dicho hay muchas dudas la frontera mexicana es otra cosa de hecho ha habido muchas fronteras cada una con sus características en Michoacán la expansión demográfica del siglo XIX produjo comunidades católicas como conservadores como San José de Gracia en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua las colonias militares fueron liberales y revolucionarios cien años después en la frontera Lacandona como ya mencioné incubó el movimiento zapatista estas diversas comunidades comenzaron con asentamientos nuevos gozaron de autonomía frente a las autoridades políticas pero el carácter de cada comunidad fueron distintos en Amiquipa se rebeló contra Díaz San José apoyó a los costeros los zapatistas se alzaron contra el PRI y el TLC pero conforme la frontera demográfica se esfumaba movimientos de esta índole son cada vez más raros durante la Revolución Mexicana había varias rebeliones serranas autonomistas fronterizas pero no podían afianzar su autonomía frente al crecimiento del Estado revolucionario por contraste a través de los siglos XIX y XX las fronteras políticas permanecieron y con el fortalecimiento del Estado se volvieron más claras ideales sin embargo en los últimos años digamos desde los 80 y por un coro cada vez más estridente ha cantado la declinación de los Estados Nación y por tanto la erosión de las fronteras entre ellos las líneas quedan trazadas en los mapas pero tienen menos realidad son una ilusión cartográfica vivimos un mundo sin fronteras palabras del japonés Omai es verdad que habían visto el cierre de la frontera demográfica ahora experimentamos el ocaso de las fronteras políticas víctimas del inexorable proceso de globalización y particularmente hasta la frontera norte de México en vías de desaparecer desolviéndose en una nueva entidad que se ha llamado Mexamérica como historiador prefiero enfocarme desde una perspectiva del pasado en vez de entrar en la gran incógnita del futuro esta es mi última parte de la ponencia es verdad que a través de la historia la relación entre el Estado y los mercados ha fluctuado mucho el Estado colonial trató de mantener un rígido control mercantilista que se desmoronó a principios del siglo XIX durante este siglo el comercio libre avanzó pero el régimen que más promovió la integración de México en la economía mundial fue el régimen autoritario de Díaz después de la revolución el balance se inclinó otra vez hacia el Estado con el crecimiento de desarrollo hacia adentro la intervención estatal y la parcial retirada de México de los mercados mundiales esta tendencia culminó con el Estado hipertroficado el Estado obeso en palabras del presidente Salinas de los 80 en los últimos 20 años el balance ha cambiado otra vez en México y en muchas partes del mundo con el adelgazamiento del Estado el auge de los mercados novedoso en ciertos respectos por ejemplo la importancia del sector de servicios el papel de China etcétera la globalización actual también repite procesos históricos de hecho la primera gran transformación globalizadora ocurrió durante el siglo XIX y además si tomamos cifras de inmigración se ve que en términos de porcentaje había más migrantes en Estados Unidos a principios del siglo XIX que principios del siglo XX que actualmente entonces hay continuidades pero como dijo Heraclito no se puede pie en el mismo río dos veces las cosas cambian quizás la primera lección de la historia y la historia no se repite mecánicamente la segunda lección a mi modo de ver el gran error de muchas interpretaciones actuales las que prevén la erosión hasta la desaparición de las fronteras es que se basan en un burdo reduccionismo económico que asume que el modelo económico determina todos los demás claro hay contextos en que el reduccionismo económico tiene sentido pero el campo del nacionalismo de los procesos de forjar patria incluso yo también agredir todas las cuestiones de la religión este reduccionismo realmente no sirve mucho es decir las fases de globalización no conducen necesariamente a la caída de las fronteras como lo esperaban los liberales el siglo XIX vivió al mismo tiempo y a veces en los mismos países el crecimiento del liberalismo económico y del nacionalismo en México las dos tendencias fueron plasmadas en la figura de Benito Juárez hoy en día los procesos de globalización segunda fase a mi modo de ver tampoco han apegado el fuego del nacionalismo al contrario a veces parecen haber agregado combustible a las llamas tanto en el medio oriente como en los Balcanes América Latina no es un caso extremo pero Argentina Ecuador Bolivia también se han visto reacciones nacionalistas contra el neoliberalismo México a mi modo de ver ha manejado sus relaciones con el coloso del norte tanto prudente como pragmáticamente ha tenido casi dos siglos de práctica dura las iniciativas algunos de bien los disparates del presidente Echeverría fueron insólitos para decirlo de otra manera hay poco chavismo en la tradición político-diplomática mexicana a lo largo del siglo XX los mexicanos se dieron cuenta de los beneficios de comercio de la inversión del mercado de trabajo de los Estados Unidos y admiraron ciertos aspectos notoriosos de la cultura gringa además como esta cultura es muy heterogénea sus admiradores y detractores tenían muchas opciones los mexicanos izquierdistas derechistas católicos protestantes podían igualmente escoger a su antojo y no obstante el gran crecimiento del comercio la inversión etcétera hay poca evidencia que los mexicanos angelan que su país se vuelva el estado 51 de los Estados Unidos incluso los fronterizos que valoran su acceso a las oportunidades americanas no necesariamente quieren vivir en los Estados Unidos o volver si chicanos palabras de Pablo Dila en esto se parecen a sus socios en el TLC los canadienses cuya nacionalidad no ha sido anulada por la estrecha integración económica entre Canadá y Estados Unidos el propio TLC aunque afianza esta integración también sirve como mecanismo para manejar esta relación quizás inevitable y contrastar el unilateralismo norteamericano en la coyuntura actual de la globalización el TLC es tanto una defensa como una rendición de la soberanía nacional mismo argumento se oyó en la Unión Europea también y de hecho la preocupación por la frontera el temor de perder control de dañar la soberanía nacional y hasta sacrificar la identidad nacional se ven más al norte en los Estados Unidos donde la pesadilla del Mexamérica etcétera le quita el sueño al profesor Huntington y otros preocupados por la migración específicamente legal la hispanización de la sociedad etcétera entonces por verdaderos o paranoias que sean estos tumores sus consecuencias incluyen los debates recientes en el Congreso norteamericano la militarización de la frontera y hasta la construcción del muro de seguridad tengo mis dudas acerca del éxito de estas medidas pero claramente demuestran que los Estados Unidos tanto el gobierno como los votantes no prevén la desilusión de la frontera y los que pronostican la creación de la región Mexamérica a hocajardes de una frontera fantasma son profetas falsas al menos por ahora la frontera todavía tiene una gran realidad de marca dos Estados-nación cuyos pueblos no buscan una fusión supranacional y por otro lado dos sistemas diferentes de ley la política dos mercados de trabajo diferentes dos culturas o mejor dicho toda una gama de culturas diferentes última oración a veces algunos latinoamericanos los brasileños en particular hablan como si los mexicanos hubieran vuelto la espalda al resto del continente para volverse ciudadanos de Tessalandia los nafteños pero esta opinión me parece errónea y otra vez basada en un reduccionismo económico según el cual la infraestructura determina el resto de la superestructura política social cultural pero yo creo que las cosas no realmente funcionan así gracias gracias Lucrecia bueno antes que nada quisiera yo agradecer la invitación a lo que entiendo como una sesión de lluvia de ideas de provocación yo he aprendido mucho de la espléndida de las espléndidas intervenciones de Adela y de Alan Knight y lo que voy a lanzar es eso una serie de reflexiones tan solo eso que buscan provocar provocar en nosotros una idea de cartografía del futuro de cómo podría ser ese futuro yo creo que lo primero de lo que tendremos que hablar sin duda es del fenómeno demográfico que vamos a vivir en las próximas décadas en octubre del año 99 el New York Times celebró el arribo simbólico del ciudadano 6 mil millones y se calcula en los escenarios no catastrofistas en los medianos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que llegaremos al final de este siglo a los 9 mil 500 millones de seres humanos de tal manera que el siglo 21 va a ser el siglo de la gran gran explosión demográfica y esta explosión demográfica sin duda va a ser una de las condicionantes que todos tendremos que afrontar Naciones Unidas también nos advierte que este será el siglo de las migraciones con todo lo que esto supone se calcula que alrededor de 300 millones de seres humanos están ya en vías de migración de sur a norte de países pobres a países ricos las fronteras de estos ríos humanos están digamos las fronteras que se oponen a estos ríos humanos son también muy claras y aquellas en donde hay conflictos están perfectamente detectadas pero que va a ser del encuentro de seres humanos tan diferentes que va a ser de esta confrontación de culturas que se va a propiciar por lo migratorio es algo que no sabemos muy bien sabemos sin embargo que el fenómeno del estado como decía Alan Knight el fenómeno del estado sigue siendo algo verdaderamente apasionante iniciamos el siglo del siglo XX con alrededor de unos 63 65 estados nación vivíamos en plena época del colonialismo eran grandes estados naciones que tenían territorios o que controlaban territorios muy lejanos a donde estaban las metrópolis y terminamos el siglo XX con 193 estados nación hubo una multiplicación casi por 3 del número de estados naciones cuando se habla del fin del estado nación uno dice bueno en realidad los datos contradicen esto el estado nación ha sufrido muchísimas modificaciones por supuesto que la soberanía tal y como la entendíamos a principios del siglo XX tiene muy poco que ver con lo que se está manejando en este inicio del siglo XXI hay unas noticias positivas en el sentido de que la gran mayoría de los seres humanos ya viven bajo un régimen democrático según lo constatan algunas organizaciones internacionales como la Heritage Foundation democracias que sin embargo no siempre cuando digo la mayoría estamos hablando ya casi del 70% de la población en donde hay democracias que cumplen con esa lista de verificación de que exista competencia política de que existan partidos políticos organizados relevos sistemáticos etcétera sin embargo sin embargo hay otras condiciones que no han ido avanzando al mismo ritmo estoy pensando por ejemplo en la libertad de expresión según algunos organismos internacionales sólo el 30% de la población mundial vive en un régimen en el cual hay libertad de prensa entonces estas democracias son bastante todavía imperfectas más bien formales queremos creer que la ampliación de las libertades vendrá compasada del avance de la democracia formal pero no 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 lo podemos afirmar todavía porque empiezan a surgir como comentábamos en la mañana este fenómeno de las democracias y liberales es decir sistemas democráticos a los cuales en los cuales llegan a través de los regímenes democráticos a través de las reglas del juego democrático llegan auténticos dictadores al poder de tal manera que estas condiciones generales que están afectando al mundo serán serán las que determinen las nuevas las nuevas fronteras y creo sin duda que el mundo que veremos para el 2040 podría ser total y absolutamente diferente del que tenemos en la actualidad Goldman Sachs esta compañía consultoría internacional sacó recientemente un documento en donde habla de los BRICS los países BRICS Brasil, Rusia, India y China como las cuatro naciones que por su dimensión demográfica y por el crecimiento de sus exportaciones podrían desplazar a cuatro de los seis más ricos de lo realmente de tal manera que para el 2040 que suena muy remoto pero no lo es para el 2040 del G6 quedarían sólo dos de los actuales Estados Unidos y Japón y los otros habrían sido sustituidos por estos nuevos cuatro actores cuyas exportaciones están creciendo a ritmos del 30% anual de tal manera que los cambios de ese de ese mapa de navegación que queremos tener frente a nosotros son realmente apasionantes algunas noticias no son muy buenas uno pensaría que en una era de gran comunicación en donde realmente podemos traer en el bolsillo un aparato que nos comunique con el otro lado del orbe podríamos estar mejor comunicados sin embargo esto no es del todo así y recientemente Le Nouvel Observateur sacó un estudio apasionante del registro de la soledad en el mundo y resulta que en un país tan comunicado como es Francia uno de cada tres franceses se considera que vive solo se siente en soledad ¿por qué se siente en soledad? porque a pesar de que está el celular en la bolsa del nieto el nieto se encuentra en una situación tan diferente que simplemente ya no se comunica con su abuelo al haber un crecimiento de la esperanza de vida no necesariamente la esperanza de vida ha venido acompañada de mayor comunicación entre los seres humanos o de mayor compañía entre los seres humanos los solitarios en el mundo hoy son mucho más de lo que lo eran a principio de siglo paso ahora un segundo apartado de algo que ya mencionó Adela y es que este aumento en la población y esta migración sistemática y esta necesidad de algunos países ricos como es el caso de España precisamente y de Italia que tienen tasas de crecimiento demográfico negativas lo cual los hacen necesitar de mano de obra fresca joven y está acelerando una confrontación cultural que realmente no sabemos muy bien en qué va a terminar cuando digo confrontación lo digo con toda la conciencia de la palabra porque si bien hemos logrado algunas incorporaciones diría yo no conflictivas la mayoría en el registro internacional han sido muy conflictivas incluso la propia España que es un país Iberia es un país que surge precisamente las migraciones pues ha tenido un rechazo al Magreb con consecuencias a veces violentas no se diga no se diga otros países en donde hay una franca xenofobia como o estados de la Unión Norteamericana contra los mexicanos y debo decir que los mexicanos no estamos exentos de responsabilidad en los registros de xenofobia la única inmigración que los mexicanos aceptan es la europea incluso la sudamericana recibe un enorme rechazo cerca del 75% de los mexicanos rechazan la migración que viene de América Latina y entonces ahí uno se pregunta bueno qué vamos a hacer decía Adela refiriéndose a esos mínimos que deberíamos de tener todos para mínimos universales que recuerda la discusión particular universal de Hegel no bueno imponer esos mínimos pareciera poco democrático y sin embargo bueno si no se imponen esos mínimos de convivencia entonces pareciera que el enemigo podría estar en casa es realmente asombroso que incluso autores liberales como podría ser Giovanni Sartori para no hablar de Huntington que es básicamente conservador pero incluso autores liberales empiecen a decir tenemos que ponerle un límite y ese límite no sólo es en la cantidad de los migrantes que estemos absorbiendo sino tenemos que ponerle un límite al comportamiento o aceptan las reglas de nuestra sociedad o no o no entran por eso creo que vamos a vamos a ir viendo una tensiones tensiones que no son nuevas en la historia de la humanidad siempre que ha habido avances de teorías universales finales del siglo XVIII principios del XIX siempre surgen estas nuevas reacciones que quizás son parte de la explicación de la de la multiplicación de los estados nación y de su empequeñecimiento porque los estados nación los últimos estados nación que han surgido en las últimas décadas son estados nación muy pequeños que nacen a partir de definiciones étnicas lingüísticas culturales que que parecieran ser cada vez menos comprensivas otra de las de las variantes de las diría yo que tendremos que tener presentes permanentemente es que está viendo un cambio en las grandes coordenadas religiosas apasionante el número de creyentes en alguna deidad pero no afiliados a las distintas religiones están está creciendo de manera acelerada son personas que están buscando nuevas fórmulas de afiliación pero que le sean más eficaces y bueno estamos viendo la disminución de las religiones tradicionales que esto las burocracias tradicionales religiosas tradicionales están debilitándose y la verdad es que no sabemos bien qué es lo que vaya a ocurrir si vaya a ser como una especie de mercado de las religiones en donde la gente opte como en aquella película de Woody Allen en donde se pasaba de una religión a otra de cambiar a sus altares por distinto tipo de imágenes religiosas si este mercado va a seguirse multiplicando y entonces vamos a ver un colapso de las grandes religiones del mundo o si la resistencia de las burocracias va a ser suficiente como para mantener a estos creyentes en los causes tradicionales lo que sí queda claro es que el monoteísmo o los monoteísmos existentes sí pueden ser señalados como fuentes de conflicto y como fuentes de tensión y que sus verdades únicas no encuentran acomodos un acomodo fácil por eso tan importante la expresión de este capital ético porque en esta multiplicación de las religiones si no hay un cultivo de la tolerancia como tal lo que podemos ver es cada vez más confrontaciones y México no está exento de eso si ustedes observan por supuesto que sabemos que hay tensiones religiosas en Chiapas entre los nuevos grupos religiosos mal llamados sectas porque al fin y al cabo sectas son todas los que se segregan son sectarios pero también lo estamos viendo en Hidalgo o lo estamos viendo en Morelos o lo estamos viendo en Nayarit pareciera que hemos arribado a la pluralidad política y ahí viene la pluralidad religiosa y no sé qué tan preparados estemos para digerir la diversidad religiosa termino con con esta aseveración que me parece muy interesante por parte de Adela en el sentido de que nuestro capital ético no necesariamente está tan sólido como pensamos y yo creo que hemos perdido incluso cierto sentido común para administrar el mundo que se nos viene les recuerdo a ustedes las cifras la humanidad gasta anualmente alrededor de unos cuatro perdón los Estados Unidos gastan anualmente alrededor de unos cuatrocientos mil millones de dólares en droga y quinientos mil en armamento en el globo se gastan entre sesenta y setenta mil millones de dólares en cosméticos cuarenta mil en helados y sólo necesitamos ocho mil para darle cobertura total a todos los niños por un año a todos los niños que carecen de educación en el orbe a mí me parece que si no regresamos al sentido común ese sentido común que tampoco se expresa por ejemplo en el hecho de que sólo hay dos naciones en el mundo que cumplen con el compromiso internacional de los ricos de aportar el uno por ciento de su producto interno bruto a la ayuda de los pobres uno es dinamarca y el otro no es dinamarca y el otro si no mal recuerdo es noruega los estados unidos aportan cero punto uno de su producto interno bruto o sea que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en eso que sabemos que sería una salida para luchar para la pobreza para luchar en contra de la pobreza y para terminar con alfonso reyes quisiera yo recordar una expresión suya decía don alfonso estamos a bordo de la vida vivir es nuestra profesión mil gracias gracias Lucrecia bueno yo creo que todo este currículum puede resumirse de la siguiente manera trabajo de historiador soy soy historiador así me gano la vida y me imagino que algunos de ustedes sobre todo los jóvenes tendrán ideas no muy claras de cómo puede ganarse la vida un historiador o cuáles son las características de un historiador seguramente algunos pensarán que es gente que tiene muy buena memoria para recordar fechas nombres dinastías o que es una persona al que le gusta lo antiguo lo viejo bueno los historiadores o lo que yo considero como historiadores estoy casi seguro que que Alan Knight coincidiría y me imagino que Federico Adela todos coincidiríamos en esto el historiador es el que trata de ver los procesos a través del tiempo el proceso por ejemplo los que estudian un país los que estudian una región cómo cambia y cómo permanece determinado sujeto histórico y esto me lleva al tema que se nos pidió desarrollar para ustedes cartografiar el cambio y entonces lo primero lo primero que digo es México si consideramos únicamente la historia México no la historia prehispánica incluyendo Nueva España tenemos una historia como de cinco siglos con un número brutal de cambios drásticos con un número brutal de rupturas la conquista lo fue aquel eufemismo de decir que no fue conquista que había sido simplemente un encuentro era una frase diplomática para un aniversario fue una conquista claro que de ella salió una nueva civilización de ahí la riqueza del proceso todos estos procesos de cambio que pueden ser muy dramáticos intensos sangrientos pueden producir y producen cambios positivos pero entonces conquista la independencia si uno compara otras independencias de América Latina con la mexicana podemos casi concluir que la nuestra fue la más violenta un contenido popular que no se vio en procesos de independencia sudamericanos luego a diferencia de casi todo el resto del continente tuvimos una guerra de reforma brutalmente intensa pudimos haber tenido como tantos países en el mundo un proceso de secularización pacífico un proceso de ilustración no pasamos claro está el peso de la iglesia católica fue definitivo en México para hacer de esta reforma mexicana un periodo violento llegamos después a la revolución si uno revisa la historia latinoamericana solo países como Cuba Nicaragua han tenido revoluciones de este corte de revoluciones del siglo XX sin embargo ninguna de esas dos se compara en intensidad y violencia con la revolución con la revolución mexicana después tuvimos la guerra cristera asoló al país a una región del país el occidente del país por tres años entre 26 y 29 un número de muertos como de 100 mil la revolución antes se dice es una mala frase pero es una frase muy pegajosa que tuvo un millón de muertos finalmente estamos pasando por un proceso de cambio pacífico esto es lo que yo quisiera destacar la transición a la democracia en México que si es un proceso de cambio importante es prácticamente nuestra primera ruptura histórica pacífica esto es para mi un ingrediente valiosísimo segundo elemento en estos 500 años de historia solamente hemos tenido periodos de estabilidad de continuidad en la época colonial y ahora a partir de los 1930 esto es estamos llegando a 80 años de estabilidad cosa que no se había tenido a todo lo largo del siglo XIX señalaba entonces que México ha pagado ya una cuota de sangre brutal y por cierto quisiera señalar que los cambios radicales no son sinónimos de cambios buenos por lo general los cambios buenos son los cambios atinados no los más radicales tercer elemento a pesar de que México ha tenido una tradición de cambios brutalmente violentos también tiene otra tradición que es la de los grandes pactos para resolver grandes conflictos históricos por ejemplo la conquista terminó en un gran pacto de coexistencia entre españoles e indígenas una vez que pasa el periodo violento hacia más o menos 1530 en la zona del centro del país un poquito después en la zona de Yucatán en la península yucateca Nueva España tuvo tres siglos de enorme estabilidad social se habla de un gran pacto repito entre españoles y población indígena pacto que se derivó por ejemplo en haber mantenido las autoridades políticas y las instituciones políticas precedentes también ayudó el que la explotación que algunas poblaciones indígenas respecto a la que sufrieran frente a los aztecas poblaciones indígenas sufrieron una explotación de parte de los aztecas menor a la que sufrieron y padecieron de las poblaciones españolas entonces esto fue ayudando a que hubiera una enorme estabilidad también ayudó la caída brutal de la demografía indígena de la población indígena la independencia se ganó mediante un pacto la violencia de Hidalgo y Morelos no fue suficiente para conquistar la independencia si lo fue el plan de Iguala cuando resolvieron militares realistas y militares independentistas conformar un nuevo ejército el ejército trigarante otro gran pacto es el que establece Porfirio Díaz a diferencia de Juárez y de Lerdo el gran pacto que establece Porfirio Díaz con los elementos conservadores es la no aplicación de la constitución de 57 y en particular la no aplicación de los principios de los principios más jacobinos los contenidos más jacobinos de esa constitución la revolución mexicana concluye también con un gran pacto la constitución de 17 la guerra cristera finalizó con un arreglo político con un arreglo pacífico y finalmente la transición a la democracia en México es producto de otro pacto lo que quiero decir es que en la situación actual en la que se encuentra el país en donde hay dos fuerzas aparentemente irreconciliables tenemos antecedentes y eso nos permite estar esperanzados ¿sí? porque pasó en la conquista pasó en la independencia y pasó en otros momentos de la historia nacional clarísimamente en la guerra cristera cuando fuerzas irreconciliables enemigos brutales tajantes llegaron a pactos en beneficio en beneficio del país quisiera concluir con la siguiente reflexión el proceso de cambio actual este único proceso pacífico de la historia nacional lo que se llama el proceso de la transición a la democracia en México primero que todo jóvenes no tiene fechas precisas decir que se dio en el año 2000 es una es un insulto a la inteligencia de quien lo dice y de quien lo escucha no tiene nada que ver el proceso de transición a la democracia más o menos puede ubicarse en los últimos tres decenios o en estos tres decenios más recientes de nuestra historia nacional claro está que hay algunos analistas que señalan fechas cabalísticas por ejemplo el 68 otros el 77 unos más incluso el 85 el sismo la movilización de la sociedad cuando la sociedad se da cuenta que organizada puede lograr avances importantes hay quien supone que es el 97 la llegada del PRD al gobierno de la ciudad de México y repito el año 2000 como fecha cabalística de algunas de estas por ejemplo el 68 fue más capitalina y sectoría el 85 igualmente capitalina yo no creo en fecha alguna quisiera que ustedes lo empezaran a ver también como un proceso segundo punto el proceso a la transición no tiene propietarios es un proceso resultado de muchos actores individuales y colectivos por favor no aceptemos que alguien se ponga la medalla de la transición voy a mencionar entre los actores colectivos al movimiento estudiantil del 68 al sindicalismo independiente del decenio de los 70 a los varios intentos casi todos ellos fallidos de la construcción de partidos de izquierda entre los años 70 y 80 y sobre todo a varias organizaciones recientes de la sociedad civil entre los actores individuales y a riesgo de olvidar algunos voy a mencionar en orden alfabético a Luisa Chálvarez a Cuauhtémoc Cárdenas a Everto Castillo a Carlos Castillo Peraza a Vicente Fox tampoco digo hay que reconocer que la alternancia del 2000 es importante y aquí tiene que ver con un punto al que luego quisiera volver Porfirio Muñoz Ledo Jesús Reyes Heroles y José Goldenberg entre muchos otros tomen en cuenta una cosa hay participantes individuales de prácticamente todas las corrientes políticas del país también hubo otros participantes individuales en los medios la democratización de los medios de comunicación fue importantísima intelectuales operadores el actor político que está negociando con otras fuerzas políticos por ejemplo que uno consideraría de segundo nivel que fueron importantísimos en la transición a la democracia voy a dar un nombre Gilberto Rincón Gallardo a lo mejor su impacto electoral fue mínimo pero el clima de afabilidad que le dio a la elección del 2000 el respeto por el otro fue importantísimo mencionaba a Vicente Fox y dije que quería volver sobre él jóvenes hay muchas formas de hacer política una puede ser desde la oposición otra puede ser en el ejercicio gubernamental otra encabezando movimientos sociales no son sinónimos es más yo podría decir que cada una de estas formas de actividad política es excluyente de las otras no le pidamos si al que es un buen opositor electoral que sea un buen hombre de gobierno si creen que estoy pensando en Vicente Fox se equivocan estoy pensando en Francisco y Madero en este momento pero podrían podrían cambiar de ejemplo y entonces concluyo para dar lugar a un poco de debate y hablo o aludo a otro personaje si muy importante de la actualidad puede ser un importantísimo líder social pero no ser útil como gobernante muchas gracias agradezco a Javier García Diego y al conjunto de nuestros expositores de nuestros ponentes su intervención y queremos dar espacio a unos minutos para presentar preguntas que ustedes han formulado tanto los presentes en esta sala como estudiantes de la preparatoria para permitirnos un intercambio con nuestros expositores y aquí presento dos voy a ligar dos preguntas Adela relacionadas con el capital ético al que tú hacías referencia una de ellas dice que le hace falta a nuestra sociedad mexicana para lograr un capital ético duradero y la otra dice dentro del marco global económico cuáles son las acciones que nos corresponde tomar a la ciudadanía joven mexicana para aportar dicho capital ético al mundo bueno la verdad es que una persona que viene de fuera no es la más indicada para decir a cada pueblo cuál debe ser su capital ético por eso creo que se hacen en muchas ocasiones encuestas reflexiones comunes sobre muchas cosas y creo que uno de los desafíos de nuestro tiempo es en cada una de las comunidades políticas hacer una reflexión sobre cuál es el capital ético de ese país creo que no es bueno que se le diga desde fuera sino que creo que es importante que se diga desde dentro entiendo que en México hay una pluralidad cultural muy grande y que es importante hacer un diálogo entre culturas para ver cuáles son los valores que se comparten no se puede hacer solo desde una sino que me parece que es importante o lo sería desde la administración y desde las universidades poner espacios para que las gentes pudieran dialogar sobre cuáles son los valores de las distintas culturas y qué elementos hay que son compartidos en ellas yo creo que es un reto de nuestro tiempo fundamental para hacer una ciudadanía multicultural creo que es algo que normalmente no se hace y que sin embargo debería de hacerse porque me parece que es central comentaba antes uno de los expositores que hay que ir con mucho cuidado con imponer valores yo creo que los valores no se imponen los valores que se comparten hay que descubrir que se comparten creo que el capital ético tiene que descubrirse no imponerse jamás las cuestiones éticas se descubren cuando uno a través del diálogo empieza a percibir que le interesa más la vida que la muerte que le interesa más ser libre que esclavo y que en las distintas culturas vamos descubriendo eso en su base me parece que es central porque si no lo que nos ocurre es que al final no hacemos ese tipo de diálogos y sí que es verdad que vienen desde fuera pero entonces no son un capital nuestro el capital nuestro lo hemos de descubrir y producir nosotros y producirlo conjuntamente ¿qué pueden hacer los estudiantes? yo creo que es importante para un estudiante saber que cuando alguien tiene la inmensa fortuna de estudiar en una universidad está recibiendo algo que tiene que revertir a esa sociedad a fin de cuentas otros no han recibido nada por el estilo entonces lo que uno aprende en su universidad no puede ser solo para el mismo sino que tenemos que poder quiere decir responsabilidad y cuando uno aprende cosas es responsable de aquellas cosas de las que ha aprendido ¿para qué? pues evidentemente se puede hacer para el propio beneficio y eso siempre está bien pero hoy en día creo que hemos descubierto que hay una cosa más interesante que no es solo el beneficio ajeno sino es el beneficio de todos se dice que la cuestión de la ética no es solo el desinterés hay conductas desinteresadas maravillosas pero y que sería bueno que se multiplicaran pero por lo menos hay algo muy importante que es el interés común y creo que cuando alguien estudia una carrera sea técnica sea del tipo que sea en el ejercicio de esa carrera tiene que hacerla y ponerla al servicio del bien de todos al servicio del bien común creo que eso es ser ciudadano ser responsable del poder que se tiene por el bien de todos y no solo por el interés personal muchas gracias Adela hemos recibido diversas preguntas yo quisiera dar oportunidad a cada uno de nuestros ponentes a responder brevemente alguna de ellas y como no vamos a tener tiempo de atender todas pasarles luego estas preguntas que ustedes han formulado para que ellos conozcan su sentir y su opinión o dudas con relación a estos temas para el maestro Alan Knight tengo aquí una pregunta que tiene varias preguntas yo quisiera pues nada más plantear una de las partes de ella que dice ¿cuál es su hipótesis sobre el futuro de la frontera demográfica entre Estados Unidos y México? Primero soy historiador pero no soy historiador demográfico entonces voy a entrar en dos terrenos un poco insólitos el futuro y la cuestión demográfica por un lado obviamente desde Estados Unidos es un gran problema pero es un problema que ellos no pueden solucionar en cierto sentido no quieren solucionar porque necesitan la mano de obra es un poco igual en la Unión Europea en donde hay mucho flujo mucha migración hacia por ejemplo Inglaterra por los polacos hay cierta preocupación pero necesitan los plomeros los carpinteros polacos porque son buenos y cobran menos en cuanto a su sueldo yo creo entonces que este flujo de población hacia el norte va a seguir hay algunos que dicen que si en México hay un aumento en el salario en el bienestar entonces la migración va a terminarse sí pero se necesita una nivelación muy profunda actualmente hay una diferencia de ocho veces entre los sueldos y eso no va a suceder dentro de dos o tres generaciones en mi modo de ver entonces la presión va a seguir y yo creo que no obstante que hayan muros o militarización etcétera por más restricción hay entonces hay más problemas problemas de desorden de crimen porque si uno quiere cruzar la frontera por más difícil que sea entonces uno tiene que acudir a un coyote hay que pagar más y más entonces la situación se empeora incluso hay más hay más muertos actualmente hay como entre tres y cuatrocientos por año entonces yo creo que como muchas de las relaciones entre Estados Unidos y México es una cuestión de manejar la relación porque hay ciertos datos ciertos hechos que no se puede solucionar de una manera rápida y es una cuestión entonces de manejar esta relación demográfica los norteamericanos los hunting y otros se preocupan mucho por la formación de un estado dentro del estado una cultura que no se asimila yo creo que históricamente la historia demuestra que hay mucha asimilación puede ser lenta pero cada vez más hay asimilación y en este proceso la naturaleza de los Estados Unidos cambia es decir debido a la inmigración italiana alemana judía entonces el carácter social de Estados Unidos cambió y por la inmigración latina especialmente mexicana entonces el carácter cultural de Estados Unidos va cambiando pero eso es parte de la historia no se puede cambiarlo mi último punto las cifras de Federico sobre el crecimiento demográfico son impresionantes pero hay que tomar en cuenta que el crecimiento demográfico está cayendo en muchos países hay países como mencionó como en Europa como Italia España en donde hay un crecimiento negativo hay otros casos en México es un muy buen ejemplo en donde el crecimiento demográfico ha caído obviamente si hay crecimiento demográfico si me acuerdo bien actualmente en México es un poco menos del 2% 1.9% exacto hace tiempo estaba 3.5% hasta más de 4% y por lo tanto yo creo que debido a ciertos cambios en la economía en la educación que es muy importante especialmente la educación para las mujeres cambios en cuestiones de planeamiento de familia entonces yo creo que el futuro demográfico no es tan difícil si habrá problemas pero eso no veo como el gran problema del mundo hay otros que tienen que ver con las guerras que tienen que ver por ejemplo con la contaminación etcétera pero yo creo que el crecimiento demográfico probablemente va a continuar a caer especialmente en ciertas regiones más que otras África todavía tiene un gran problema demográfico pero América Latina menos que antes hay muchas otras cosas que no podría decir pero por falta de tiempo con esto me quiero tengo aquí muchas gracias a Andai vamos a tener que concluir con una pregunta más estaba dirigida a Federico Reyes Heroles dice la libertad promueve la diversidad cultural pero la globalización misma es la que origina confrontaciones y dado que cada sociedad quiere defender su cultura no es algo inevitable la confrontación esa es justamente la pregunta cómo establecer un marco de valores ético-políticos que le permitan que le permita la diversidad seguir adelante hay casos en donde los límites aparecen por ejemplo qué ocurre si una cultura en una cultura las mujeres no participan en política y no estoy hablando del del Islam estoy hablando de Oaxaca en donde la ley regresó al voto a mano alzada la ley electoral actual y saben ustedes cuántas mujeres llegaron a una posición electoral en la última contienda municipal 576 municipios cero entonces la pregunta es si a veces la cultura no es contraria a los derechos individuales básicos el caso muy reciente por ejemplo de los velos en Francia la ostentación de la religión es atentatoria o no de las libertades de los otros yo yo sí sí creo que en esos casos límites como buen liberal que soy sí creo que se tiene que establecer imponer es la palabra que se utilizaría desde el Estado bueno esa libertad y que hay momentos donde no es negociable ceder libertades por razones culturales creo que eso es hacia donde vamos ahora yo creo que la que el margen debe de ser tan amplio como sea posible para no 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 caer en estrecheces de miras pero hay situaciones límite en donde sin duda va a tener que haber digamos rigideces estatales estoy pensando por ejemplo en todas las mutilaciones sexuales que ocurren en algunos países africanos a las mujeres bueno pues será una tradición milenaria pero una sociedad democrática y una sociedad liberal no podría aceptarse que esto siguiera adelante entonces esa es la pregunta yo coincido con Alan Knight en el sentido de que la capacidad de absorción es enorme y también creo que lo que vamos a tener que hacer es ser muy flexibles en lo que se refiere al folclor y poco flexibles en lo que se refiere a las cuestiones de fondo y esas cuestiones de fondo no son demasiadas pero por ejemplo si ustedes me dicen la costumbre de la mano alzada en México del voto a mano alzada debía ser prohibida ¿por qué? porque uno de los grandes inventos de occidente fue la secrecía el voto a mano alzada está comprobado que inhibe la diversidad entonces esos son los límites ¿no? hay algunos límites muy claros mi gracias nos indican que podemos destinar unos minutos para una última pregunta para nuestro consejero Javier García Diego y tengo aquí una pregunta sobre el nuevo periodo presidencial de México es una pregunta de opinión que opina cómo deberá enfrentar la nación el nuevo periodo presidencial qué beneficios qué problemas se obtendrán bueno yo soy historiador no no politólogo y por eso estaba reflexionando sobre los cambios de la época de la conquista y la independencia y demás entonces lo que voy a decir sobre el inminente periodo presidencial que inicia pues ya en un par de meses ¿verdad? menos ya van a ser opiniones pues de ciudadano y creo de que de ciudadano liberal yo lo primero que señalaría es que las elecciones deben ser leídas en lo cuantitativo y en lo cualitativo entonces Felipe Calderón tiene muy clara una idea de México bueno me imagino que la tiene clara porque fue tan evidente el resultado electoral que tenemos una población que atender una política social urgente una política de integración regional no puede seguir habiendo estos llamados dos méxicos el del norte moderno y el del sur atrasado no puede haber estos niveles de pobreza en ciertos sectores de la población yo simplemente le señalaría a Calderón y a su partido que la modernización económica y la modernización política tan defendida por ellos supone también una modernización cultural no se vale ser moderno en lo político y en lo económico y no serlo en lo cultural van las tres cosas juntas entonces para mí esa sería la sugerencia que yo le digo que yo le digo y en lo español yo le digo